Bueno, lo primero muy feliz por la victoria y por el paso a la final. No sé si es el mejor gol del torneo, pero para mí ha sido el más especial, porque al final mi primer gol en una Eurocopa con la absoluta es algo muy especial y nada, muy contento por el paso a la final. Hola, la Emin. Antonio Muela, Radio Nacional de España. ¿Cómo se gestiona con 16 años, siendo tan joven? Ahora, no sé si eres consciente de que eres el gran protagonista de la Eurocopa, es decir, que eres el icono de la selección española y uno de los jugadores más importantes del torneo. No sé si te da tiempo, siendo tan joven, a darte cuenta y a gestionar emocionalmente todo esto. Bueno, al final intento no fijarme mucho en eso, en lo de ser el icono, ser el jugador, porque al final yo creo que no te ayuda en nada, no te suma nada en el campo, intento ayudar siempre al equipo, que es lo que intentas hacer hoy y nada, todo lo que es ayudar al equipo, pues ahí estaré. Hola, la Emin. Diego, para la agencia France Press. Esto es por culpa de tu gol, esta voz. Ah, tranquilo. Si las matemáticas no me engañan, cuando España alcanzó la última final de la Eurocopa, tú tenías cuatro años. ¿Cómo te sientes pensando que lo que viste por la tele, bueno, imagino que ni siquiera lo verías por la tele, que tú ibas a ser protagonista de la siguiente gran final de España? Nada, desde el minuto 60 he estado pensando que íbamos a llegar a la final, y solo podía pensar eso, nada, cuando ha pito el árbitro, pues muy feliz, porque al final siempre me acuerdo de la última Eurocopa que he vivido, que estaba con mis amigos en un centro comercial, siempre lo digo y nada, muy contento, porque es un sueño llegar a una final con la absoluta. Hola, la Emin. José, feliz día de marca. Enhorabuena, lo primero. ¿Ha habido algo de reivindicación en el gol? ¿Ha habido algún mensaje después de marcar el gol? No, bueno, al final yo creo que no hay que dar importancia a nada de eso, era solo para ayudar al equipo, para empatar ya, para ir a por el segundo gol, y nada, solo eso. Hola, ¿hay una pregunta en inglés, por favor? Igor, de la Noruega NRK. Después del partido, miraste a las cameras de televisión y dijiste, ¡Habar ahora, hablar ahora! ¿Qué significaba de eso? Nada, era para la persona que era, ya sabrá que es para él, y nada, muy contento por la victoria, y sobre todo la importancia al equipo que ha pasado a la final, y nada, muy contentos. También Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. ¿Tenías muchas ganas de marcar un gol? ¿Marcarlo en ese momento tan importante para revertir la situación? Un gol tan bonito, colma los sueños de cualquier persona. ¿Te hubieras imaginado una situación tan extraordinaria como la que has vivido? Nada, siempre estaba hablando con mi madre antes, que era su sueño, me ha dicho ella también, y nada, muy contento de que mi primer gol haya sido así, contra Francia en una semifinal, y que haya entrado de esa manera, y nada, espero que la hayan narrado muy bien, como me dijiste. La última. Hola, Lamín, buenas noches. Joaquín Maroto de Lás. Bueno, mañana juegan Inglaterra y Holanda. ¿Alguna preferencia o más o menos te da igual? ¿O repetir la final de Sudáfrica, que tú eras muy pequeño? No, yo creo que en este momento la selección que pase va a ser un partido muy difícil, porque yo creo que cuando llegas a semifinal, este toque, el arquitecto que te va a poner muy difícil, se está demostrando que es un partido muy igualado, no está siendo como en fase de grupos, y nada, a esperar el partido y ya pensando en la final. Gracias, gracias, Lamal. Y ahora, queridos jornalistas, quiero agradecerles a todos nuestros voluntarios. Hoy, Nastasia y Ingrid, representan un equipo fantástico. Team, ¡Gracias! ¡Gracias!